De esos bichotes que sabes que los cocinaron unas mangos gordas wey Que tienen un nudo tan perfecto Que lo quieres agarrar a cuatro dedos un nudo Mira ya esta se le andó a un bichote a la señora de mi Que quiere una orden, no tiene bichotes aquí el dedo Wey pero que cuando lo empiezas a desatar y lo agarras así Parece el globo esa madre de todo wey Esta cabrón wey esta cabrón Amigo yo cuando era chiquito la edad Les quiero comenzar algo wey Mi papá venía chico bien fuerte en la espalda amiga Porque me encontró fumando Imagínate que tan chiquito en su cinturón piteado Su cinturón de pito wey no me imagino a mi papá Ahora le he pulonado o sea No wey su cinturón piteado estos arrachos son formados wey Me empezó a azotar la espalda y yo solamente pensaba una cosa Seguramente me ha azotar la espalda de esta forma porque me llamo jesús wey no no Para mitigar el dolor pensaba en una frase Perdona a los padres porque no sabe lo que hacer Y esta cabrón wey esta cabrón wey Amigos cuando yo era chiquito Cuando yo era chiquito sufrí bullying Y se redormicen que ese piche silencio todavía incomodo Pero la que se paso de nasa fue mi jefa Imagínate me mataba el colijo pitado de Benito Juárez Contabas el policía general chilano Me subia el pantalón hasta la chichis amiga Lo que les quiero decir es que se me marcaba la pito noche ¿sabes? Porque yo sabía que tenian pinto Aunque no es que me hace que llaman 13 como semana pa noche Afortunadamente crecí amigo Ahora ya tengo panza noche como pueden ver la cosa Esta cabrón wey esta cabrón wey yo Afortunadamente crecí amigos Tengo 36 años Y a lo largo de mi vida pide diagnosticado con TDAH ¿Alguien sabe de aquí que es el TDAH? ¿Qué es? Espérame estoy pasando mil millóteres ¿Sabe que es el TDAH? ¿Qué es el TDAH? No sabes porque participas si no sabes Es la morrita que siempre quería la participación en la escuela No me va a dar el punto wey Traumada Dicente Ay Significa trastorno por déficit de atención Hiperactividad Ya sé que la hiperactividad no se nota señor No es un bech Pero el trastorno si lo tengo wey Dicen que las personas con este trastorno Nos caracterizamos porque somos sumamente dispersos Pero no se trata el sexo Nos ejecutamos de la nada No nos encanta el sexo Pasa una voz que me voy a la verga Puedo tener un poco de una sola cosa ¿Sabes? ¿A ver algún tema? ¿Cómo? María José no te quiero acomodar esta noche Pero me encanta el sexo wey O sea No puedo tener wey No, no puedo tener O sea imagínense que tal mis cuerpos soy Que es lo que le digo Carnal ¿Cuáles son las siglas de la gente extraída wey? No les dije LGBT en vez de TDAH A ver 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 A ver